La casa perfecta que el cliente está buscando o que tiene en mente que a veces no es tan fácil de transmitirla lo que andan buscando entonces para eso estamos ahí, para guiarlos en el camino e irlos enfocando e ir viendo ver exactamente qué es lo que ellos están buscando y tal vez a veces lo que ellos primero tenían en mente resultó ser totalmente lo contrario y durante el proceso se dieron cuenta que no que no era lo que necesitaban, no era el apartamento sino la casa o viceversa